La primera es la patrón. ¿Por qué se asusta? Si me está hecho la canta, es el único que me puede ver. Ya sabe, usted queda encargada de todas mis caletas, de todos mis negocios allá en Bucaramanga. Patrón, volveremos a ver. Quizás en otra vida. Adore la imagen, Sabatría. Adore la imagen, Sabatría. Allá para todas te encuentras, yo no tengo canta, mamá. Tengo bastante dinero, todo lo puedo comprar. Siempre hago lo que yo quiero, nadie me puede mandar. No me tiemblan los calzones, en el momento de actuar. Presencia y planta es mi lema. ¡Dónteme! En tu vida se le ocurra volverme a tocar. ¡La forró de mierda! ¿Sabes qué? A mí no me venga a chilear. ¿O es que se le olvidó de qué hueco la saqué? Una mujer que se sacó a mí, por un par de nalgas, un par de tetas. Ya las tiene, ¿ahora qué quiere? Soy la madre de tu hijo. Sabandijas me persiguen porque quiere... Quiero errores. O mande, patrón. ¡En serio! Me pulsearán los huevos, también tengo quien me cuide. Mis escoltas gatilleros. Sabandijas me persiguen porque quieren mi dinero. Se quedarán con las ganas. No me pulsearán los huevos, también tengo quien me cuide. Ese maltrito no puede morir todavía. Le voy a dar por donde más le duele, su dinero. Mis escoltas gatilleros. ¡Locoda! ¿Por qué? ¿Dónde está esa sabandija que me quiere coger la vida? Siempre ando en mi camioneta compartiendo... ¿Para quién trabaja usted esa sabandija y muta? ¡Dígalo! ¡Dígame quién es su patrón! ¡Dígalo! ¡Estás cagado, cabrón! ¡Se te apareció el mismísimo demonio! ¡Mismísimo demonio, marica! ¡El mismísimo demonio en esta mierda soy yo! Me persiguen las mujeres. Tengo reinas y modelos que compro con mi dinero. Me gusta la hierba fina y también polvo del bueno. Sabandijas me persiguen porque quieren mi dinero. Se quedarán con las ganas...